Música Hemos venido hasta Palencia para hablar con Antonio Barcenilla, gerente de AgroBarcenilla. Conoceremos de primera mano sus impresiones sobre la utilidad del catálogo de Ascenza en esta zona. Son dos productos, yo diría que ahora mismo totalmente necesarios. Las siembras tempranas tienen que llevarlo. Ahora la mezcla de gramíneas que tenemos y de hierbas de hoja ancha lo hacen totalmente insustituible. Tú decides Ascenza porque eres imparable.